Con el objetivo de apoyar a los estudiantes para cursar algún programa, el Colegio de Tlaxcala ofrece un sistema de becas que cubre todos los posgrados con diferentes beneficios. Alfonso Pérez Sánchez, director académico del COTLAX, explicó que este esquema de respaldo permite que los alumnos de las materias y doctorados que oferta el colegio continúen con su formación académica. Durante la primisión de 48 alumnos que obtuvieron los primeros lugares en los concursos del Maratón Matemático, lector en voz alta y de letreo en inglés, el secretario de Educación Manuel Camacho Higareda, afirmó que el gobierno del estado sincroniza, coordina y articula el trabajo entre la SEP federal, estatal y la base sindicalizada para elevar el logro educativo de las niñas, niños y jóvenes tlaxcaltecas. El día de ayer, aproximadamente a las 13 horas, la Policía Municipal de Yokemecan recibió una llamada de auxilio reportando dos personas baleadas en un domicilio de la colonia Jardín de Censur, en la comunidad de San Benito, Xaltogan, Tlaxcala. La Secretaría de Turismo del Estado y empresarios propietarios de Haciendas presentaron el programa Sabores del Mestizaje Tlaxcala, que fusionará el talento de cinco chefs españoles con el conocimiento de cinco cocineras tradicionales tlaxcaltecas para ofrecer cenas que reflejen la riqueza gastronómica de la entidad. La Casa de las Artesanías de Tlaxcala realizó la premisión del octagésimo concurso regional de arte popular Tlaxcala, San Pablo del Monte y Contrae Juan Cuamazzi 2019 con el objetivo de reconocer el trabajo de los artesanos de esta región. Roberto Núñez Baleón, titular de la Secretaría de Turismo, destacó que el Gobierno del Estado realiza los eventos con el propósito de fortalecer la actividad artesanal que promueve y fomenta la identidad de los habitantes de la entidad. La mañana del día de ayer en el municipio de Zompantepec, a la altura del puente C. San Andrés, sobre el libramiento, un sujeto fue herido de bala y despojado del automóvil en el que viajaba por tres sujetos. Logró salir por su propio pie, atravesar terrenos de labor y pedir ayuda en Apisaco. El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura publicó la convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar 2019, en la que podrán participar artistas escénicos residentes en el estado que acrediten la experiencia para la realización de un montaje teatral dirigido a niñas, niños y adolescentes. El Gobierno Municipal, que encabeza Miguel Ángel Caballero Yonca, informó que el primer torneo de ajedrez que se llevó a cabo en el marco de la Frixtenco 2019, congregó a más de 60 jugadores de diversas partes del país, quienes compitieron para ganar alguno de los premios de la bolsa de 10.000 pesos que se tenían asignados para la premiación de este evento. Con la exposición de 35 fotos de expresidentes municipales, se realizó la inauguración de la Galería Fotográfica en la Sala del Cabildo, donde se exhibe la fotografía del primer presidente municipal, Jesús Pardo, del periodo del Gobierno a partir de 1871. También se colocó hasta el antepenúltimo presidente, así lo dio a conocer el cronista del municipio de Alzayanca, Óscar Guillermo Jacuja Montiel. Para ello, Noe Parada Matamoros, edil del municipio, expresidentes municipales, hijos y familiares de expresidentes fallecidos, realizaron el corte de listón. La responsable de la Biblioteca del Municipio de Españita, Rosalba Hernández Hernández, informó que prepara el taller dirigido a niños entre las edades de 8 a 10 años, programa establecido por la Red General de Bibliotecas Públicas en el Estado, la cual tiene como propósito acercar el conocimiento a la niñez en las bibliotecas, ocupándolos en su tiempo libre durante el receso escolar.